Los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, rechazaron la reforma que aprobó la madrugada del pasado jueves en la Cámara de Diputados, los legisladores, pues a su juicio no es una abrogación, como lo ofreció el presidente López Obrador. Ratificaron que van a seguir adelante con su postura de protesta y resistencia, que se van a mantener en resistencia porque dicen no es un capricho, sino porque según ellos es posible construir una educación pública, científica, laica, popular, progresista y descolonizadora y dicen para ellos está vigente la concepción empresarial de la enseñanza vinculada con procesos de privatización. Así que dicen no nos gustó. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó ayer el cierre del programa de las zonas económicas especiales porque no se lograron los objetivos esperados. El efecto de la decisión presidencial deja en la incertidumbre inversiones estimadas en 42.287 millones de dólares que ya estaban previstas para los próximos 20 años, así como la generación de unos 368 mil empleos. Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de México, la CONCAMIN, expresó su desconcierto por esta decisión presidencial. Dijo que son visiones diferentes, que es un nuevo gobierno, una nueva visión y que esto no debe sorprender a nadie. Lo que sí sorprendió a los empresarios dice es que no hayan sido consultados y que les hubiera gustado enterarse primero y no por la prensa sobre la cancelación de este programa que para ellos es importante. Esta mañana en conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, el de Santa Lucía, será construido en la base militar y será funcional en junio de 2021. Esta primera etapa. La construcción del nuevo puerto aéreo estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional y el ingeniero Gustavo Vallejo será el responsable de todo proyecto que tendrá una vida útil de 50 años y será justamente en 50 años cuando alcance todo su potencial. El actual gobierno estima que la obra tendrá un costo de unos 68 mil millones de pesos y será un proyecto, dicen, austero. Con la inauguración del nuevo aeropuerto, con todo el proyecto de remodelaciones, también se contempla pues dar una manita de gato al Aeropuerto Internacional Benito Juárez que incluye la construcción de una tercera terminal en la zona que actualmente ocupa el hangar presidencial, con lo cual se pretende resolver el problema de saturación que afecta a la muy complicada terminal aérea aquí en la capital del país. También durante esta mañana la conferencia de prensa, el presidente López Obrador habló sobre el caso de Miguel Rincón Arredondo, su compadre, director de Biopapel Escribe, y pues la petición del presidente para que una vez que esta empresa, Biopapel Escribe, ganó la licitación para venderle papel y elaborar con ello los libros de texto, dice el presidente. Va a solicitar que se cancele el contrato y o le va a pedir a su compadre que renuncie a la licitación que ganó su empresa para que no haya dudas de que en su gobierno realmente se quieren hacer las cosas de una manera diferente. Y gracias a la denuncia de la organización Consumer Reports que el agua mineral de la marca Peñafiel contenía altos niveles de arsénico, autoridades reguladoras en México como Cofepris y Profeco tuvieron que intervenir para corroborar la información. Pero fue directamente Curing Dr. Pepper, propietaria de la marca Peñafiel, es una estadounidense, la dueña de Peñafiel, quien aceptó que es cierto que existe contenido de arsénico ligeramente elevado en el agua mineral. A través del comunicado, la empresa reconoció que si bien se detectó arsénico en las bebidas de su marca Peñafiel, la sustancia está naturalmente presente en productos agrícolas industriales, incluso en el aire, en el agua, pero que los niveles actuales en sus bebidas no representan un riesgo en la población. Eso es lo que dijo la empresa. Bueno, vaya asunto este de la iniciativa para las cervezas al tiempo. Con los hashtag, con las cervezas no y con las chelas no, usuarios de redes sociales mostraron su inconformidad hacia la iniciativa de Morena en el Congreso Local de la Ciudad de México para disminuir el consumo de alcohol al venderse las cervezas al tiempo. Los memes no se hicieron esperar, por supuesto, han sido de todo tipo. No todo fue risa para los internautas. Algunos de ellos empezaron a cuestionar realmente hacia dónde va la agenda de Morena, en especial la relacionada con la legalización de la marihuana. Fue María de Lourdes Paz Reyes, diputada de Morena en la Ciudad de México, quien propuso esta iniciativa para plantear que las bebidas que contengan 7 grados de alcohol o menos se vendan sin refrigeración con el objetivo de desalentar el consumo. Mira lo que ha llegado el fútbol, las cifras, sobre todo en Europa. Los rumores de la posible llegada de Eden Hazard al Real Madrid son cada vez más fuertes. Incluso medios en Inglaterra dan como un hecho la llegada del jugador belga al equipo merengue. El asunto es que los montos por los que se estaría hablando se van a pagar. El diario británico The Sun asegura que Real Madrid podría pagar 24 millones de euros anuales como sueldos a Hazard, convirtiéndose así en el mejor pagado de la escuadra merengue, aún por arriba de lo que gana Sergio Ramos y Gareth Bale. El diario The Sun también dio a conocer que el traspaso del actual delantero del Chelsea costaría unos 100 millones de libras, o sea unos 115 millones de euros. Lo que sea que signifique es un dinero. Hasta aquí la información más importante que se ha generado hasta ahora. Recuerden visitar www.claroydirectomx.com y nuestras redes sociales nos encuentran así como Claro y Directo MX. A nombre de todo el equipo que hace posible Claro y Directo MX, el portal y las redes sociales les deseamos que tengan un inmejorable fin de semana. Nos vemos y escuchamos el próximo lunes aquí en el resumen informativo y recuerden en Facebook Live, en YouTube y en Facebook a partir de las 2.30 el próximo lunes 29 de abril. Soy Roberto Díaz Guerrero, nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.